Campanario presenta las verdades del Pisco Sour. Nadie tiene tiempo ni ganas de hacerlo en la casa. Vacías tu Campanario Sour en la juguera, bates 10 segundos y listo. Claro que siempre entra alguien a la cocina y te descubre. Pero da lo mismo, porque todos lo hacemos. Campanario Sour. Bendita honestidad.